Adelante, en español y en alemán. Nuestro proyecto estaba sobre el hawaiano y mi grupo, o nuestro grupo, estaba formado por María, Maite, Clara, Rocío y mí mismo. Y hemos trabajado, como he dicho, sobre el hawaiano, como y por qué está distinguiendo y por qué está en peligro de desaparecer. Y hemos hecho, por ejemplo, una sopa de letras en el soco que era muy exitoso, que era muy divertido. Y así nos hemos acercado al tema y estaba muy interesante. Y ahora hemos cambiado el tema, o las compañeras ya lo han hecho en el semestre pasado, sobre la dislexia. Y ahí pienso que es muy interesante, también que he notado que hay diferentes maneras de tratar con, o trabajar con dislexia. En España, otra manera en Alemania, y así a ver qué vamos a descubrir y estoy muy, estoy deseando a ver qué va a pasar en este tema.